Más dentro mamá te está llamando 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 Pasito, pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Estamos entrando en la biblioteca de BYU Gracias caballero Aunque este automático Pues échame un grito Lincoln, si me necesites, ok? De me te necesito Que yo voy a poner Están contemplando sacar unas flores de aquí, de este jardín que está enfrente de la biblioteca de BYU Pero, no sé, Stancy, tú sabes cuál flor quieres? De hecho están muy bonitas estas flores Este lugar en general A la biblioteca de nuevo otra vez, pues Una más? Una más? Si, una más está bien Y Lincoln tocando el piano aquí en mi universidad En verdad suena bonito A él no le importa nada además del volumen Bueno, ahora estamos más por el centro del campus de la universidad A la cual asistía Mika y yo Y quería mostrarles Detrás de mí está el centro Wilkinson Wilkinson Center Donde estábamos apenas Y aquí enfrente está la biblioteca Y varios edificios Pues es el edificio El edificio De las artes Entonces tienen como Salas de música allí Allá Pues al fondo está El edificio de la administración de la universidad Y bueno Es una pequeña parte Pero es muy bonito Aquí No sé si se puede ver por el sol Pero En esta temporada también Porque es verano No hay mucha gente Y todo está verde Y ahí están las montañas Y la Y Bueno este Fui a poner una pomada en mis labios Porque el clima aquí en Utah está muy seca ¿no? Todo está muy seco Pero está tan caliente O sea hace tanto calor Que se derritió todo Entonces era un líquido Y se cayó en todo Pues en mi celular Y en todos mis shorts Mis pantalones cortos Entonces Lo estoy Limpiando Poco a poco Y poniéndolo Poniendo la pomada aquí en mis labios Ya Estamos aquí en una ciudad Una parte de Salt Lake City que se llama Sandy En casa de una amiga de Mika De la época de su vida cuando vivía en Japón En Tokio Y tienen un jardín bello Buenísimo Con flores Ahí están los campos Ahí están los campos de golf Y pues todo aquí Es maravilloso No sé En Salt Lake City En la mera ciudad de Salt Lake City Hay contaminación Desafortunadamente Pero aquí en Sandy Todavía cuenta como parte de Salt Lake City Pero estamos más lejos del centro de la ciudad Por eso No sé Para mí Yo no sé si es verdad Pero Pero parece que el aire es más fresco Y que no hay tanta contaminación aquí Y así se ve todo La casa Los niños están ahí comiendo helado Con unos de helado ¿Cómo están chiquis? Kau Kau Ellie Cole El hijo de la amiga de Mika Y Los escuincles Wow They are really You got a lot there He could show you better Let's see If you can do this This makes kind of a little wave And then You can You can shut the gates Or have the gates open Las olas Las olas propelan Las de los barcos I don't know where this truck goes Oh maybe the truck goes here You can drive the truck up And over Que padre casita que tienen ellos Quisiera tener algo así Algo sencillo Pero limpio Y padre No No Es parte de su casa A ver A ver A ti te gusta esta parte? Uy Choqué con esto A lo mejor yo soy demasiado alto para esta casa ¿Qué es Lincoln? Un rompecabezas de quien? Un rompecabezas de Lightning McQueen Wow! Un rompecabezas de Lightning McQueen Actualmente es la película favorita de Lincoln Es todo favorita de Lincoln ¿Verdad Lightning McQueen? ¿Lightning McQueen? ¿Cohen o Cole? ¿Cohen o Cole? ¿Cohen 2? ¿Cohen? ¿Tu amigo de Hawái? Sí Cole, ¿Te gusta Lightning McQueen mucho? No, no lo quiero mucho Oh, ¿sí? Ok Bueno ¿Cohen y yo? ¿Cohen? Sí, tu amigo de Hawái Y a ti A ustedes les encanta Lightning McQueen, ¿verdad? No Canstens, ¿puedo entrar en tu casa nueva? No No, ¿por qué? Pero tú dejaste la puerta abierta ¿Está cerrada tu puerta? Así es Muéstrame ¿Este carro es como Lightning McQueen? Así es Porque es rojo, ¿no? Sí Sí, los dos carros son rojos ¿De qué color en español? Rojo Rojo Y lojo Muy bien, rojo y rojo Sí, partes negras Así es No son iguales, pero me imagino que son primos, ¿verdad? Es el primo de Lightning McQueen Como Lightning Mc Durban O Lightning Mc Doogie O Lightning Mc Dede O Lightning Mc Dede Lightning Mc Popó No Sí, Lightning Mc Pipí One Pink One Pink One Pink Cookie Cookie ¿Cookie? Yo creo que tú eres Cookie Tú eres loco, loco No, tú no eres Cookie No eres loco Papi Sí Hola, Papi Sí Y así de todo ¿Ah? Así en serio Ok, muéstrame ¿En serio? Sí ¿Un camión de bomberos? Sí No manches Qué padrísima esa cosa Hey Stancy, ¿tú cómo estás en tu casa? Oye ¿Los misioneros han pasado por tu casa? No ¿O los testigos de Jehová? No Si los misioneros de la iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días pasan por tu casa ¿Vas a dejar que entren en tu casa? No Pero ellos llevan la palabra de Dios Papi Papi, papi Papi, papi Papi, papi Papi, papi Papi, papi Papi, papi ¿No quieres tener visitas hoy? Sí Cierra tu puerta Sí Ok, chao ¿Qué haces, hijo? I'm... I'm eating over again ¿Estás haciendo una qué? Una... Oh, I didn't ¿Una qué? Una car... Carrera ¿Una carrera? ¿Dónde? Oh... 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 Por la pista Muéstrame la pista Lincoln, es una pista para... Es una... ¿Qué es? Oh... Es un campo de fútbol, Logo Mira, aquí está la pista para hacer carreras Esta... Esta... Mira aquí, de mi mano Oh... La calle... La calle, ¿no? Oh... La calle... Oh... Todavía en casa de la amiga de Mika De la... Prepa? Ah... Sí, yo creo Que... Sí, con la prepa... De la prepa en Japón Ah... Aunque es... Es buena también, no es japonesa Pero... Había muchos, de hecho, extranjeros Que asistía a esa escuela en... En Tokio En aquella época Desde... Hasta hoy... Ah... De hecho... Eh... Pero ahora vive aquí en Utah Estamos aquí en su sótano Jugando con los... Eh... Juguetes de sus hijos Yo no estoy jugando Ah... Bueno, sí estoy jugando No manches Mírame las cejas, Lincoln Mira... Mírame las cejas Están sin mírame las cejas ¿Se ven? Sí... ¿En serio? ¿Se ven? Ay, muy amables Yo creo que no se ven Ah, sí se ven Porque... Jaja... Estoy tan rojo Que parezco... Santa Claus o Papa Noel No manches Javi... ¿Esto es? Ahora... Ahora... The... 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 The road... Crabbing... Hey, Cole ¿Qué? Es Cole Es el niño... A... Quien pertenece En todos estos juguetes Bueno, a él y... Sus dos hermanos Uff... No... No... No me habla Amalia con su tío Mac Un amigo que conozco hace muchos años Amalia Cántale, cántale Bueno, ya saben que estamos en Utah Estamos disfrutando a lo máximo Nuestro tiempo aquí en este estado Hay partes que no me gustaban antes Cuando estudiaba aquí en la universidad Pero hay partes buenísimas de Utah Incluso las montañas Y estos dos hijos Hola chicos, ¿cómo están? ¿Dónde van? ¿Una pausita? Hey Kellums, ¿Quieres una pausa? Yo creo que ya saben que es mi sobrino Kel Mi Kel Y aquí está mi gordito Hola Lincolnchito Hola Hola ¿Estabas corriendo, verdad? Sí ¿Ustedes estaban corriendo? ¿Estabas corriendo, Kel Kel? Oh ¿Qué tal si corra más? ¿Quieren correr más? Kel, ¿puedes venir a correr un poco más? Uh, Kelums ¿Tú también quieres subir la escalera, Lincoln? Pero tengan cuidado, chicos Mi hijo se atrapó ahí arriba No se puede bajar Muy bien, Lincoln Paso a paso A ver Órale Paso a paso Poquito a poquito Suave, suavecito Bájate mi chico Bájate mi chico Muy bien, Lincoln Órale Bueno, yo creo que no va a tener problemas con eso Y Calums Que hay abajo Bueno, aquí está lo que Lo a que me refería antes Que una parte muy bella de Utah Este cielo Es magnífico Me imagino que hay una parte Que por la contaminación Pero En verdad Es muy bonito Es muy bonito Este lugar Estamos encima de una montaña Detrás de nosotros Queda la Universidad de Utah Y allá está el centro de Salt Lake City La ciudad de Salt Lake La capital del estado de Utah Así es Te duele si te sientes ahí, ¿no? Entonces, ¿por qué te estás sentando, loco? Oh Oh ¡Gracias!